¿Qué tal seguidores de la página NBC Diario? Estamos transmitiendo para ustedes desde el municipio de Orizaba, en donde en estos momentos se lleva a cabo una marcha del Sindicato Estatal de Trabajadores al servicio de la Universidad Veracruzana, esto es CETSUB, ya que ellos han estado en negociaciones con esta casa de estudios para demandarse les otorgue el 20% de incremento salarial, cosa que hasta la fecha no han logrado, ya que la propuesta que tienen es de un incremento de 4%. Debido a ello, los trabajadores, quienes señalan que son los más castigados de esta institución, pues están dispuestos a ir a la huelga, en caso de que no se les ofrezca una mejor propuesta salarial, o el 20% que exigen ellos, pues ellos estallarían huelga el próximo 2 de febrero. ¡CETSUB! 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 ¡Pueblo, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Pueblo, CETSUB! En caso de que ande usted por la ciudad de Orizaba, bueno, déjeme comentarles que ellos están marchando por la Calle Real, nos encontramos en este momento llegando al Parque Bicentenario, y ellos van a seguir hasta la Vicerrectoría. Esta movilización se lleva a cabo también en otros puntos del Estado. Estamos transmitiendo para ustedes desde Orizaba. ¡Que tengan buen día!